Serás lo que debas ser, si no, no serás nada. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Inspirar amor por la patria y la libertad. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Seamos libres, que lo demás no importa. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. El mejor juez que tiene un hombre de bien. Seguimos con un hombre de bien. La conciencia es el mejor juez. La conciencia es el mejor juez.